Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información. Cristian, ¿cómo te va, Cristian? Bien, Alex, ¿tú qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, saludos en casa, quédense con nosotros, hay noticias importantes, estamos en vivo en las redes sociales, YouTube, TikTok, Twitter, en Instagram y en Facebook, en la página de Azteca Noticias, en el grupo de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Es el colmo, se llama Hugo, pero lo conocen como el Cortinas, ha sido detenido una y otra y otra vez. Así, la puerta giratoria se ha abierto 32 veces. Fue en un estanque en Anáhuac, allá en Nuevo León, donde encontraron el auto en el que viajaba una mujer. Fue vinculado a proceso por feminicidio el sujeto de 26 años acusado de la muerte de Victoria. Vamos a Tlalnepantla, en el Estado de México, detuvieron a Mónica N., exsecretaria de Salud. Detuvieron al principal sospechoso del tiroteo en una estación del tren. En abril va a concluir la vacunación contra COVID-19 para adultos y de inmediato dicen iniciará la aplicación de dosis a menores de edad. Álvaro López Sordo, lo bueno que no nos importa, no nos interesa, nos da igual. ¿Por qué le dices todo eso a Alvarito? ¡Qué mala onda! No, yo pienso lo mismo. Es más, estoy bien contento, fíjate. Estoy, pero no quepo en esta alegría. ¡Qué falso eres! Te voy a decir por qué. Porque nos vamos ya a dedicar 100% a la liga y porque le damos chance a Puma. ¿De acuerdo? ¿Es el único aficionado de Cruz Azul que está feliz? Mi segundo equipo está, fíjate, mi primer equipo está dominando la liga. Y mi segundo equipo, los Pumas, están en Chafa Champions, está padre. Es el único aficionado que está feliz porque pierde su equipo, más allá del torneo que sea. Voy a hacer una cosa, a esto, porque no es normal un ser humano que dice, estoy contento porque mi equipo quedó feliz. Entonces, estoy contento. Es lo mismo. Estoy feliz. Yo también, la verdad, porque después de esto no te quiero ver. Nos vemos al rato. Muy bien, ¿cá está? ¡Ay, cómo están? Muy buenas tardes. Eso ya me voy yo para allá. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Aquí aprendiendo un poco de biología marina. ¡Ah! Voy a tratar de explicarme porque no está sencillo el asunto. Resulta ser que Elizabeth Hurley, esta mujer, pues ha desatado muchísimo más crítico. Y ¿sabes qué? Volvemos a lo mismo. De pronto pensamos en... Hasta que alguien te dice, oye, mira, A, B y C, ¿no? Claro. Oigan, como el A, B y C que dio parte de la ex. Nada más. ¿Qué dices tú? Yo digo que está bien lo que tú dices, yo creo que caquea en su vida. Dice, no me parece entonces... No, pero estaríamos hablando mal de ella. ¿Por qué no hablar bien de ella si ahora lo hizo bien? Reconocer que lo hizo correctamente, como debería de ser. Ok. Ya me voy para no pelear. Ay, buenas tardes. Vamos a la pausa. Son las 2 con 26 carambola. Fue nisto. Salida de vacacionistas en este miércoles santo. Alicia Gutiérrez nos cuenta qué está pasando. Adelante, Alicia. Buena tarde. Son estudiantes de medicina y misioneros que durante esta Semana Santa justamente realizan jornadas médicas en comunidades de todo el país. Y su propósito, ayudar a los demás. Hechos con valor. Padre Aguilar, ¿cómo estamos, padre? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Ya listos para este año distinto de mucho agradecimiento, ¿no, padre? Finalmente, después de dos años de pandemia donde estuvimos encerrados viviendo cosas muy fuertes, creo que también sirve para la reflexión, para el agradecimiento y para estar más vivos que nunca. Yo creo que el hecho de estar vivo... Yo aprovecharía la palabra resurrección. Que sea, ¿no? Esta Semana Santa, la resurrección en todos los sentidos para la sociedad y para... Gracias, padre. Les agradezco mucho. Al contrario, gracias. Vamos a la pausa. Ya son 20 para las 3. Fue bueno. Esta tarde se registra un incendio en Apodaca, allá en Nuevo León. Es en una bodega de... En Perú la emergencia es por lluvias y deslaves. Son imágenes de... Allá mismo en los Estados Unidos una tormenta de nieve obligada. Vamos a la pausa. 10 para las 3. Parece que ya no rinde igual. Álvaro López Sordo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Álvarito? Ya me relajé ya. Eh, qué bueno. Después de tus actitudes extrañas esas. ¿Por qué andas diciendo esto? No, yo no. En Italia existe la casa, ¿verdad que sí? Además, sí es jugador para el Atlético. Sí, claro. Viendo cómo juega el Atlético, está mandado a ser. Sí, sería perfecto. Y todo México le iba al Madrid cuando Hugo era el mandamás en el Madrid. El León cree que todos son en su posición. Sí, o sea, no generarices, por favor. Ponle 15 minutos. Cada partido deberían de hacer algo así. Ya Fernando López en la memoria. Vile en su casa que te haces palmas. Pero que el Canelo es... También es muy bueno. También para el golf. Podría ser de primera línea. Campos estuvo a punto de jugar en la PGA, pero decidió no. Nos vemos mañana. ¿Y el doctor qué? También es bueno. Medios chiles, medios chiles.